Es insuportable, ¿vieron tú? Tuve perfecto un favor, pero cuando tienes una parella, echa una plasta. Estoy intentando como ser súper guay, pero es que me está entrando una mala leche. Pero que me mires a los ojos, como si te importara lo que estoy diciendo, que no me gustan los colores, ¡joder! ¿Tú me estás escuchando? Sí. No, es que me preguntas y parece como que te vas. ¿Que me voy a ir si estoy aquí? Ya no puedo creer lo que estoy aquí. Yo no voy a ir si estoy aquí. Que te vas a ir por un hijo, que te vas a ir por un hijo, la verdad que me comparo. Esto ya lo hizo Woody Allen, ¿no? Sí, sí, sí.